Estimados estudiantes, bienvenidos al segundo microvideo de este segundo bimestre. Hablaremos del clavo de las malvidas. Las malvidas comprenden diferentes órdenes. Nosotros vamos a hablar del orden sapindales. Dentro del orden sapindales hablaremos de burserace, anacardiace, rotace y meliace. En esta diapositiva lo que les muestro es una clave taxonómica para poder identificar las familias dentro del orden sapindales. La familia anacardiace presenta 81 géneros con cerca de 850 especies de distribución amplia en climas tropicales y templados. Son árboles, arbustos, trepadoras, pero raramente son herbáceas. Las hojas a menudo son aromáticas con un exudado resinoso que se torna oscuro con el aire. El fruto es una drupa indecente, sámara o raramente una kenya. Existen diferentes géneros dentro de la familia anacardiace en Ecuador. Ustedes pueden consultarlo en el catálogo de platas vasculares de Ecuador online. Pero me gustaría recalcar mangífera, mangífera índica, que es la especie del mango, introducida y ampliamente cultivada en Ecuador. Y la del sinusmole, que es el molle que se utiliza en jardinería. La familia burserace es la familia del palo santo, es decir, de la especie bursera graveolens. Presenta 19 géneros con cerca de 550 especies en zonas tropicales y subtropicales. Son árboles, raramente arbustos, con hojas pintadas, muy aromáticas y peciolos hinchados en la base. Las flores son pequeñas, color crema o verdosas. El fruto es tipo cápsula o grupa, cuando es una cápsula es deistente con una semilla recubierta por un arilo rojo o suculeto. Ustedes pueden ver esa estructura en la foto de bursera graveolens. La familia rutace presenta también una serie de características. Presenta 148 géneros con 1.800 especies. Las hojas presentan unas glándulas traslúcidas que expelen aceites aromáticos. Es la familia de los cítricos. Los troncos a menudo presentan espinas. También las ramas pueden presentar espinas. Y las flores presentan un disco hipógino que está presente entre los estambres y el ovario. El ovario, en este caso, es súper. Las flores presentan de 3 a 5 sépalos, 3 a 5 pétalos, 3 a 10 estambres y, como les decía, el ovario súpero con 1, 4 o 5 carpelos con varios primordios seminales. El fruto es una valla, samaraosquizocarpo o un esperidio, que es una valla especializada, como es el caso del género citrus. Esta familia presenta especies de importancia en la alimentación, como son ruta graveoles, citrus máxima, citrus médica, es decir, la ruda, naranja, limón. A continuación, les presento una diapositiva para que ustedes vean la estructura del esperidio. Ven como el pericarpo es delgado y aromático, el mesocarpo es esponjoso, que es la parte blanca de las naranjas, y el endocarpo es membranoso, jugoso y comestible. Y dentro de estas estructuras se encuentran las semillas que están indicadas en la diapositiva. La familia meliacee, dentro del orden de sapindales, también es muy interesante en Ecuador. Presenta 53 géneros con 620 especies distribuidas en regiones tropicales y subtropicales. La familia meliacee es la familia del cedro, que ustedes conocen como tal en Ecuador, y presenta una característica muy importante en las flores. Y es que los estambres, los filamentos de los estambres, están usualmente fusionados en un tubo. También, caracteres importantes para diferenciar la familia es como la presencia de una corteza amarga, de las hojas a menudo compuestas, aunque a veces pueden ser simples, alternas, aunque a veces pueden ser opuestas. Los estambres, como les decía, es un carácter importante porque los filamentos están fusionados formando el tubo que les comentaba previamente. Si ustedes te crean la familia meliacee, verán que hay diferentes géneros. Entre ellos, me interesa que ustedes sepan cedrela, que es el género del cedro. En la siguiente diapositiva, les muestro una foto de cedrela odorata. Ustedes pueden ver las flores, las hojas compuestas y además el tipo de fruto, que en este caso es una cápsula. Si ustedes te crean el género cedrela en el catálogo de plantas vasculares de Ecuador, verán que no hay muchas especies. Entre ellas, cedrela montana, que es la que aparece en la foto que les estoy mostrando. Y finalmente, vamos a hablar del orden malvales. Dentro del orden malvales, me gustaría hablarles de la familia malvacee, concretamente de la subfamilia bombacoide. La subfamilia bombacoide generalmente son árboles. Los troncos suelen ser engrosados o espinosos, a menudo con raíces tabulares visibles. Las hojas son alternas, simples, lobuladas o parmaticompuestas. Las flores son grandes y vistosas y los estambres están unidos en un tubo. El fruto es tipo cápsula, a menudo con endocarpo peloso. Dentro de la subfamilia bombacoide encontramos ceiba tiquistadra, que es lo que ustedes conocen como ceibo, muy característico en los ecosistemas secos de Ecuador. A continuación, les muestro una imagen de ceiba pentandra, que es también otro tipo de ceibo. Esta imagen está obtenida de la flora de Galápagos de Wiggins. También me gustaría que ustedes conocieran o croma piramidale, que es lo que ustedes llaman balsa. En este caso, las hojas son más o menos enteras, con lóbulos, no son parmaticompuestas, como en el caso del ceibo. Las flores, ustedes pueden ver que son enormes, en este caso es una flor de croma piramidale, son flores infundibiliformes con sépalos unidos. Y además, los estilos están retorcidos y dispuestos en espiral y los filamentos estaminales están formando un tubo. Finalmente, me gustaría mostrarles el fruto de croma piramidale, que ustedes lo pueden ver, que es un tipo de cápsula. Muchas gracias por la atención.